Cobertura especial, elecciones 2017 NotiMex Quiero en el último ciclo de mi vida Morir con la tranquilidad que al servir Volver a rescatar esa confianza Volver a gente alegre Gente divirtiéndose sanamente, estudiando, cultivando Gente que llegó a ser adultos mayores Que se sienten arropados por un proyecto En fin, yo quiero ver a un Nayarit de oportunidades para todos por igual Bueno, el diagnóstico de Nayarit Es sin lugar a dudas el diagnóstico de la ciudad Un estado de profunda crisis De extrema gravedad En el cual las políticas de estado están haciendo agua Ante un modelo no que se ha ido desgastando Que hemos desgastado A través de actos de corrupción Actos de simulación Actos de sometimiento Y una serie de agravantes Que harán como consecuencia Estar a punto de la ruptura social Aunque lo nieguen Dos aspectos más allá Del marco teórico de un proyecto Dos Combatir la corrupción y la impuridad Si no se combaten estos Los proyectos no funcionan He propuesto también El examen antidópico He propuesto también El examen del bolígrafo He propuesto también Lo que haré el día de hoy o mañana El entregar las tres de tres No solamente es el diagnóstico del estado Sino tengo junto con la gente Las soluciones para resolver los problemas del estado El examen del bolígrafo 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 El examen del bolígrafo